Hacemos el control de niños sanos, acompaña un médico del hospital Formenti. El doctor Bencivenga. Sí, él nos está acompañando, vinieron otros médicos porque se van turnando. Y lo que hacemos es el control de niños sanos, entrega de leche y vacunación. La vacunación tanto para niños como para adultos y vacunación de calendario. También la vacunación antigripal para niños y adultos también. Después contamos con el consultorio móvil que nos acompaña la ginecóloga Ailín Ábalos, que es con nosotros desde Río Gallegos. Y hay uno de los chicos que integra las enfermedades no transmisibles, que también está controlando el riesgo cardiovascular. Bien, Patricia, y además esto nuevo de controles ginecológicos que se ha dado en los últimos tiempos a través de todo el equipo de salud que se traslada a cada una de las localidades. Sí, bueno, desde que se entregaron los consultorios móviles, lo que pidió la ministra, que nos acompañen siempre los médicos que se suben a los mismos. Y bueno, tenemos la suerte de contar con la ginecóloga que nos viene acompañando ya recorriendo todo el interior y también en gallegos. Y la verdad que la demanda de ginecología es bastante amplia, la gente lo requiere por el tema de que por ahí les cuesta conseguir turnos. Ella lo que hace es el control ginecológico, también realiza los PAP, así que es muy importante, es bastante la concurrencia de las mujeres. ¿Y cómo sigue la gira de lo que es el trail de salud? ¿Vuelven a Gallegos y de ahí tienen, digamos, otro recorrido ya planificado? Sí, ya tenemos planificado, volvemos a Gallegos, creo que estamos saliendo ahí nomás al otro día hacia San Julián, Piedra Buena y Santa Cruz. Después tenemos la semana siguiente, tenemos Perito Moreno, Los Antiguos y Lago Posadas. Y los últimos días del mes tenemos Caleta Olivia. Bien, con buena recepción de la gente, las mamás se interesan, además esto de tener el calendario y la entrega de leche sobre todo, ¿no? Para los más pequeños. Sí, es muy importante y como sabemos hoy el tema de la leche también les cuesta mucho a los papás, así que, no, no, muy contentos. Y lo que quiero recalcar es que cuando vamos a las localidades, trabajamos con los equipos de salud de cada localidad y es re importante porque ellos se integran y, bueno, quedan muy conformes. Nosotros lo que hacemos es ir a ayudar un poco a cada localidad, hacer lo que ellos también están haciendo habitualmente. Pero, bueno, es lo que hacemos a colaboración porque por ahí les cuesta a los papás llegar hasta un centro de salud o los hospitales. Así que, bueno, quedan muy contentos y yo estoy realmente muy contenta porque los equipos que se suman en cada localidad son un muy buen equipo de trabajo, así que, bueno, vamos a seguir recorriendo.